¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta 777, en el fin directo de Planeta Vegetta Y continuamos donde trabajamos en el capítulo anterior, episodio en el cual llegamos hasta esta zona Con nuestro avión y localizamos una bruja a la cual quiero matar en este capítulo ¡Uy chaval! Si es que conseguimos sobrevivir a la presentación, a poder ser... Vale, perfecto Entonces, la bruja está situada justo ahí enfrente He puesto un localizador para poder venir enseguida Pero nos vamos antes a nuestro hogar, donde quiero encantar varias cosas Así que de verdad... ¡Uy chaval! ¡La luna justo! ¡Qué bonito nos quedó esto, niño! Y el caso es que sabéis que este capítulo lo estoy grabando a continuación del anterior El que visteis seguramente el domingo, si no me equivoco Entonces, si habéis hecho algún tipo de sugerencia y no he podido seguirla Pues es básicamente por ese motivo De hecho, es que tengo todo el inventario exactamente igual Dejamos las cosas, perfecto Y nos vamos a ir al combate Tal vez con lava sería interesante Lo que pasa es que tampoco si la mato quiero perder los objetos quemados Así que bueno, tendremos que ir ver... Bueno, tendremos que ver la forma de matarlo Ahora mismo, o de matarla Ahora mismo, esa bruja la desconozco Seguramente muchos me dijeran... Me habrán dicho en el anterior episodio Oye, pues se mata de esta forma Pero es que no lo he podido leer Porque yo digo que lo estoy grabando justo a continuación Entonces va a ser complicado Y tendré que apañármelas por mí mismo Lo dejamos esto en perfecto estado Bien La pechera importante también dejarla bien Bueno, lo que tenemos Y ya está Esto es todo Esto es todo lo que puedo hacer ¡Ah, amigo mío! ¿Sabes qué podemos hacer también? ¿Tengo vacas? Sí, sí, tengo vacas Voy a ordeñar una vaca Esto parece un poco extraño A ver, si ordeño la vaca ¡Hacedme caso! Esto por aquí Esto por acá, perfecto Venimos a este lado Y... Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Perfecto Y necesito ordeñar una buena vaca Que esté por ahí abajo Así que un momentito Vamos a ordeñarla ¿Por qué? Porque yo vi Que la bruja Nos envenena Con la leche Técnicamente se supone Y... Tranquilos Tenemos lo del totem Con la leche Se supone Que no habrá problema ¿No? Al envenenamiento Eh... ¿Por qué no me deja ordeñarte? Sifli derecho Pero si de toda la vida Metías el cubo Igual estas vacas no se puede ¡Oh, sí, sí! Ahora sí Es que... ¡Ah, amigo mío! Las vacas de este mod Del... 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 Better Bread Es este No se pueden ordeñar Las otras sí Vale, perfecto Tenemos leche Es suficiente Y sabéis que necesito también Clic derecho Nos vamos al hogar Necesito manzanas Manzanas de oro En esta ocasión Van a ser necesarias Tenemos dos ¡Oh! Va a ser de los combates Hacía tiempo Que no ha tocado un episodio de combates Y hoy Va a ser el día ¡Ya estoy de vuelta! Brujita ¡Uh! Habéis visto eso, ¿no? Eso es la bruja Ya estoy de vuelta Esto significa que ha sido una noche un pelín Peligrosa Y venga Deprisa Nos vamos a por ella Y... Vale Se ha vuelto ¡Uh! No No me lo creo No me lo creo ¡Estalla! ¡Estalla! ¡Estalla ya! ¡Uh! Pero vamos a ver Ahora ¡Vamos! ¡Avanzamos! Llegamos a la costa Y... No le puedo golpear A ver si con el arco Tampoco, ¿no? Venga, perfecto Esto es impenetrable Al parecer Vale Y encima Y encima Para más cachondeo Aparecen tropecientos enemigos en la noche ¡Uh! Me voy a acercar a la bruja Y la voy a destrozar la vida Vale Mientras tanto ¡Mmm! ¡Que me sueltes, macho! ¡Ay, señorcito! Chaval, te voy a destrozar la cara, brujita ¿Comemos? Vale Me pongo debajo del árbol ¡Uuuh! ¿Ese sonido? ¡Es un brujo! ¡No es una bruja! ¿O tiene la voz distorsionada? ¿Pli derecho? Vale Ender Pets Vais a flipar ¿Dónde está el brujita? Vegetta TX ¡Me cago en todo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Aquí está ahí detrás! ¡Ven para acá, chaval! ¿No te puedo dar o qué? ¡Uy, uy! Lo que tienes encima de la cabeza Me acuerdo que esto había que golpear ¿No? ¡Vamos! ¡Vamos, ahora sí! ¡Hija de tu tía! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, señor, muerta! ¡Uh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Llega es aquí! ¡El amo! Vegetta ¡Uh, qué es esto! ¡Oh! A ver, a ver Técnicamente me puedo hacer una varita de estas ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Un huevo! ¡Oscuro! ¿Y esto con qué se hace? ¡Con un huevo normal! ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tú, tío, esto da mucho miedo Vale, seguimos por aquí Ahí tenemos la casa de la bruja ¿Qué pasa? ¿No eres tan valiente? ¿Es pa' vida? ¡Te ha destrozado los dientes, chaval! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy va! Que todavía muero Vale, cuidado Venimos por ese lado ¡Uh! Y mira que tenemos aquí Mira que tenemos aquí Cuidado, esqueletos Ya empezamos Es que aquí hay un montón de arcilla Pero espérate un momentillo Porque... Ven aquí, ven aquí, ven aquí Que te gusta más el tonteo Que me acabo de cargar una bruja Que flipas Sabéis que vosotros ya Me parecís graciosos y todo ¡Uf! Vale, leche Leche de la buena La quitamos Eh, cogemos escaleras Que bien Muchas gracias Muchas gracias Que sí Mira, como sigas Como sigas Os iba a perdonar la vida Os iba a perdonar la vida Pero no voy a perdonar nada Pero nada Oye, macho De verdad Es increíble Es increíble Toma tu medicina Uy, no El caballo Vale Cuidado Vale, ya está ¡Uf! Vale, y subimos aquí ¡Uf! El bloque de oro Yo sabía No No, 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 no Hay un creeper cerca El bloque de oro Me lo llevo ¡Pah! Cuidado Para mí el bloque ¿Dónde está el creeper? Que está ahí Está diciendo Es que voy a estallar Voy a estallar No sé cuándo Enderpearl No Usamos escaleras Nos tranquilizamos Que tampoco hay prisa Somos valientes Somos auténticos luchadores Y podemos salir de aquí Sin ningún problema Venga ¡Y! Vale Que sí, caballito Di que sí Y ahora ¿Qué pasa? Estalla si quieres Ahora Espavidao Nos vamos Nos vamos a casa Que mi mujer dirá Claro Vegetta, hijo mío Has salido ahí todo loco Y volverás a casa sano y salvo Por supuesto que sí, cariño Incluso voy a coger la pala Mira, voy a dejar todo esto Ahí estamos Importantísimo esto Y vamos a pillar la pala Que la ha vuelto Es que soy tontito Soy tontito Y cuando me pongo nerviosito Vale, es lo que hay Y cogemos esto Ahí lo llevas Diréis, artí Sí, sí, sí Arcilla aunque tú no lo creas El macho Pero para mí Es la leche esto Vale Porque luego la segunda planta De la casa ¿Sabes? Se hará con algún material Pues con arcilla Evidentemente Cogemos todo esto Uh Por cierto Hoy voy a adoptar a un niño O una niña Que saldrá No tengo ni idea También va a ser día de adopción Chaval, qué susto Ipa Vale, nos tiramos Ese va a poner dinamita No pongas dinamita Que te veo Que te veo las inyecciones Me voy a ir a casa No sin antes Conseguir un poquito más de experiencia ¿Qué es eso? 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 ¡Oh! ¿Y ese sonido, tío? Vale, es que sigo encantado Con lo de la bruja Ahora Se me quita, ¿no? Se me quito, se me quito Vale, ahora ya puedo ir a casa Ay, que muere un caballo Que muere un caballo Que no muera No muera No muera No muera No muera No mueras 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 Tranquilo, tranquilo Te saco Ya está Tranquilo, pequeño Para eso estoy aquí Vale, cuidado A tomar por saco Vale Nos vamos a ir a casa Ahora sí que sí Además se está haciendo de día Cariño Vuelvo al hogar Ahí lo llevas Tú, tú Bueno, voy a llamar al timbre ¿Se puede? Sí, cariño, pasa Gracias Hola Cariño mío Dios, bésame Porque me lo merezco Oh, ojalá este momento Durará para siempre Me dice Ay, tonta ¿Qué ha cosido? Me dice mi señorita Vale Voy a comer un momento Necesito clic derecho ¿Comida? ¿Dónde tengo comida? Aquí Vale Voy a comer Y atentos todos Porque al parecer El huevo no se te quema, tío Ese huevo de verdad os digo A ver Clic derecho Vale ¿Este huevo qué hará? ¿Qué hará este huevo? Igual este huevo genera Otra bruja Puede ser Puede ser No tengo idea Huevo oscuro Con el huevo oscuro ¿Se puede hacer algo? No Genera otra bruja Igual genera otra Pero es que claro Yo quiero Yo quiero el bastón ¿Sabes? Quiero el bastón mágico Tío derecho Tío, quiero el bastón este ¿Sabes? Quiero saber Que va este bastón Lo necesito saber Mi cuerpo lo necesita Vale Hacemos esto Perfecto Venimos a este lado Y bueno Espérate ¿Sabes? Es decir Si cojo los materiales Es igual Allá vamos Allá vamos Se viene Se viene Se viene Bastón Tenemos El bastón El dark Staff Flipa Con el dark Y ahora Lo vamos a usar Pero no sin antes Venir Bueno todavía no lo voy a usar Voy a hacer que la lié Lo que voy a hacer antes Va a ser Adoptar Vamos a adoptar Al futuro Hijo Que tendré Bueno Tendré futuros hijos Con Senna Pero de momento Sabéis que no es el momento Ya lo expliqué Etc Pero quiero adoptar un niño Porque además el niño Seguramente Sea el típico niño Que su padre Le quiere matar por las noches Pero el niño se cubre Y se pone Pues maderos en la puerta Para que no entre su padre Pero su padre lo quiere asesinar Entonces yo le voy a salvar Adoptándolo Diréis Madre mía Vegetta Lo sé Soy un buen padre Es lo que tiene macho Like Solo porque soy un buen padre Esto por aquí Algún día seré padre O igual no puedo Nunca se sabe Esas cosas Nunca se sabe Esto así Perfecto Dirán algunos ¿Por qué tiene semillas? Hombre Tenía pensado En un momento dado Domesticar un pájaro Pero no encontró Ninguno de estos episodios Mi derecho Especial Adoptar un bebé A Pío Tu nuevo bebé Ay Dios mío Que se llama Pío Y yo quería un pájaro Ay No me lo creo Pío Pío Es que yo he vencido Soy tonto Vale Ok Salimos de aquí Dejadme Dejadme con mis tonterías O sea es decir Vale Llevo mucho tiempo grabando Cuidado Tenemos a Pío En nuestra manita Y nos va Uff chaval Spiderbat Vale Teníamos de todo Ahora mismo teníamos de todo Quiero ir a probar Este Dark Staff A ver si de verdad Es tan bueno como parece ¿Y dónde te vas a ir? Dejeta amigo mío Me alegra que me hagas esa pregunta Porque nos vamos Hacia donde Iba a saltar Sé que por aquí hay un salto Que una vez hice Ahí enfrente Vale Nos vamos hacia donde el destino me lleve Y atentos al salto ¡Uuuuuh! ¡Wuah! Así somos nosotros Somos auténticos cracks Pero diréis ¿Te vas a ir por aquí a ningún lado? No Ya que estamos Usamos el portal a la bruja ¿Sabes? A esta zona que ya ¿Por qué hay esas cosas? Pregunto, pregunto Si yo me acerco aquí No, como que se está yendo ¿Qué es esto, tío? Vale Se disipa Se disipa Se disipa Y se disipó Bien Sabemos que hay brujas Lo cual quiere decir Que la serie todavía se tercia curiosa Y vamos a aprovechar Para ir en aquella dirección ¿A dónde? Al gran castillo Que encontramos de camino Al accidentado avión Bueno, técnicamente esta vez No sé ¡Hombre! Técnicamente esta vez No se accidentó el avión Sino que Cayó estrepitosamente Al agua ¿Eh? Otra forma de verlo Vale Y deprisita Vamos en nuestro barco Aunque preferiría montar Mi delfín Mi findel Pero de momento Está ahí tranquilito Dejamos a findel tranquilo Porque nosotros Tenemos otras cosas Que hacer Disculpad por cierto Si veis que tengo La voz un pelín tomada Vale Ese castillo Ya lo hemos hecho ¿Sabes? Los castillos son Como montar en bici ¿Sabes? Tú cuando montas en bici Bueno, macho ¿Esto gira o no gira? Que estoy girando Tú cuando montas en bici Te acuerdas para siempre Aunque esto Técnicamente Madre mía Cómo enlazo temas, macho Aunque esto técnicamente No es así Os comento mi situación Es decir Si tú te montas en la bici Que todo el mundo dice Esto es como montar en bici ¿Te acuerdas siempre? Tururú ¿Sabes? Si tú estás tres años Sin montar en bici ¿Te acuerdas? Sí Del equilibrio te acuerdas Pero de la técnica Que tenías No ¿Sabes? Porque yo me acuerdo Que de hecho Me pasó con la moto Diré No es lo mismo Ya Pero bueno Más o menos Fifty, fifty ¿Sabes? El caso Que a mí Sabes que me gustan mucho Las motos Me gustan más los coches Pero las motos me gustan Y yo antes tenía una moto Aunque lo veo muy peligroso Bla, bla, bla Yo os he comentado Los aspectos negativos De la moto Yo creo que lo os he comentado Alguna vez Aunque son súper bonitas Aunque están súper chulos La verdad que Es mucho más divertido Conducir una moto Para mi gusto ¿Sabes? Que a lo mejor un coche Y mira que los coches Me encantan, eh Es decir He conducido Todo tipo de coches Pero No sé La moto tiene ese encanto especial Pero Es incómoda De cara a que Si tú por ejemplo Estás en verano Tienes que llevar casco Tienes que llevar Equipación buena para la moto Aquí veo un pájaro Pero hasta que llegue a casa Puede pasar dos años Así que Prefiero no llevarlo Entonces El tema este Y yo digo que la moto Está guay Pero tiene sus contras ¿Sabes? Está muy chulo y tal Y el caso que yo hace poco Hace dos semanas Escasamente Me dejaron una moto Mira que ahora estaba Y yo estoy encantado Con el coche Que ahora mismo tengo Bueno, tengo dos ¿Vale? Uno de ellos es un Smart Que lo habéis visto vosotros Y la verdad que Fijaos que es un coche pequeño He tenido deportivos He tenido de todo tipo de coches 4x4 De todo ¿Sabes? Tanto yo Mi padre y tal También coches más normalitos En plan Un Ford Fiesta Ford Mondeo Me acuerdo El Ford Mondeo Me acuerdo que Que lo conduje Yo cuando aprendí A conducir El Ford Focus También Que fue con el que Me examiné Y demás Pero bueno El caso Que me dejaron una moto Hace poquito Y ostras tío Se te olvida Es decir Aunque parezca Que es sencillito Y dices Bueno esto es lo de toda la vida No No Te cuesta bastante Y montar en bici Pasa igual Es decir Que lo vuelves a pillar Y te cuesta ¿Sabes? Mantenerte Porque me dice Te el mundo No es como montar en bici Tururú ¿Sabes? Mi abuelo me dijo Tomar la bici Y dije Casi me pego una leche Después de estar tres años Sin bici Vale esto por aquí Pillamos lo básico Y aquí tres cuartos De lo mismo Vale Pues bueno Estamos en este castillo Que yo pensaba Que iba a haber algún enemigo Pero parece ser que no Porque justo es de día O sea La primera vez que vengo Un castillo de estos De día ¿Sabes? Y está más despejado Esto que yo que sé Pues voy a echar un vistazo Aprovechando que ahora tengo tiempo Entonces Con la moto Hombre También es más cierto Que con las motos Igual es un pelín más complicado Evidentemente que la bici Por el tema de las marchas Porque las marchas Otra cosa igual A mí las marchas Me gustan En los coches mucho Pero me he acostumbrado A los automáticos Incluso el Smart Es automático Y quieras que no Mola Porque no tienes que estar atento Aunque el toque Ese de ir cambiando de marcha También me gustaba Y con la moto Sí que es chungo De verdad con la moto El tema de cambiar de marcha Con el pie Supone un incremento De la dificultad Que yo al principio Pensaba que era de broma Como lo decían Y si es que Hay que cambiar con el pie Yo flipado Digo Ostras macho Ya son ganas de complicarse Pero bueno Porque mira que podía tener Un botoncito O algo De subir y bajar la marcha En lo que tiene En el manillar ¿No? Pero bueno Son Uepale Conceptos que yo igual No entiendo Pero a mí me gustan mucho De verdad que Todas esas cosas me gustan Y si alguno Y si alguno Vamos a seguir explorando por allí Ya que hoy es día de lucha Y exploración Nos vamos por aquella zona Pues si alguno está pensando En comprar una moto Que tengan mucho cuidado De verdad se lo digo Que tengan mucho cuidado Yo por ejemplo Con la moto Cuando yo tenía mi moto En su momento Nunca Nunca subí a nadie A nadie A nadie 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 Monté mi moto En el coche Yo siempre he llevado a gente No tengo ningún problema Si se sube Willy Si se sube algún amigo Lo que sea Se suben en el coche ¿Vale? Pero en la moto Yo siempre he tenido un miedo tremendo A llevar a alguien Porque Si tienes un accidente con la moto Como yo estuve en el hospital Y demás Cuando estuve trabajando allí y tal Veía un montón de accidentes De moto tío Pero un montón Y me acuerdo que en esa época Yo tenía moto Y me empezó a entrar el miedo Ahí ¿Sabes? En plan de que nadie se suba Porque me daba cosa Ya que en el hospital Muchas veces veía A más pasajeros de moto Accidentados Que a motoristas como tal ¿Sabes? Porque el motorista El que conduce la moto Generalmente Siempre tiene control Sobre sí mismo A la hora de caer O incluso tiene una equipación Un pelín mejor Que el pasajero Siempre es así ¿Vale? Porque O por lo general Suele ser así Entonces El que de verdad sufre el daño Es el pasajero Entonces Cuando me decía algún amigo O alguna amiga Oye llámame en moto Y yo No No Prefiero ir solo De verdad que lo uso Como medio de transporte Y ya ¿Sabes? Entonces de verdad Que las motos Cuidadito Os lo digo con todo el cariño Del mundo Intentad si Si alguna vez tenéis pensado O que es normal Que te pueda gustar mucho Las motos Que a mí me gustan Tenéis un cuidado tremendo tío Que eso es otro nivel Y si es por A nivel utilitario En plan de En plan de Me parece útil Una moto Te digo que es Más útil Un coche a la larga Vale Venimos aquí Porque por ejemplo A la hora de hacer la compra Con la moto no puedes Yo me acuerdo de eso De decir Que voy al Mercadona A comprar Y me quedo Donde meto las cosas ¿Sabes? No sé si me explico Vale Tenemos una patata Tenemos unas antorchas Y aquí debajo Tenemos una dungeon ¿Os acordáis de esta dungeon Que fue de las primeras que hicimos? Es hora de probar El Dark Staff Vamos a bajar Vamos a bajar Diréis Madre mía Hoy voy de valiente Por la vida Tenemos tres niveles de experiencia Que podemos perder Uff Pues la armadura no Porque está en perfecto estado Escucho una araña y un zombie Vale Pese a ser de día Atentos Dark Staff A ver Ahora Clic derecho Vale 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 A ver A ver A ver Que igual Igual tengo que golpear Igual tengo que golpear Ya me está disgustando El Dark Staff Espérate Que no sea un timo de la leche Esto es muy mío Quitamos esto Vale Cuando solo A ver Dark Staff Wow Mira, mira lo que suelta Ahí está Pero, ¿pero esto está allá o qué? Ahora Pío Que pío ha sido infectado Pío 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 No Ay, mi pío Ay, mi pío Que me he cargado al niño Infectado ¿Cómo que infectado? Edad 8 minutos Pero cómo se va a Que no ha nacido Que se me ha infectado el niño Ay, señorcito El niño está enfermo Ay Nadie sabía que iba a pasar esto Nadie Nadie Ni siquiera Es que no Es que no 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 Puedes Al llegar Al típico Yo sabía que iba a pasar Las narices de Peter Pan Cuántas veces has tenido tú este mod Y encima lo has tenido al niño ¿Por qué se me infecta? Espérate Igual si lo metes en la mochila al niño Se me desinfecta Pues no Vale Vale Tranquilo, hijo mío Que te curaré Ey, tengo que Tengo que preparar pociones Pociones para mi hijo Chaval, pero que grande sois, hijo mío Vale No sé con qué se alimentan Pero madre de amor hermoso Vale Y aquí ni nada Oh De generación 3 Para mi niño Vale Al aplicarse Menos 45 de velocidad Menos Vale Me da igual Tiene generación 3 Si yo esto se lo doy a Pío Cuando nazca Igual la puedo hacer No, no la puedo hacer Oh, sí A ver un momento Tengo pólvora No tengo pólvora No tengo pólvora Digo, igual con pólvora La pudiese transformar Porque sea de algún mod que tenga En una opción que pueda lanzar Porque si se doy a Pío sin más Seguramente no valga Vale, necesito Tío, estoy nervioso Porque lo del niño me ha desconcertado Igual es durante un tiempo limitado Y luego se desinfecta Por favor que sea así Porque si no Madre mía El cura va a decir Tú chaval Te he dado un niño Y te lo has cargado Y no hay menos No Tranquilos Es que claro Si Pío viene a luchar Desde pequeño Lo mínimo que le va a pasar Es que se infecte Porque su padre Es un luchador nato Vale Se ha infectado Me encanta el bastón este Aunque no sé por qué Me ha quitado antes tanto Y luego no me ha quitado nada ¿Sabes? Es decir No sé muy bien el funcionamiento Lo iremos viendo poco a poco Aunque Tengo una idea Hogar 1 Diréis ¿Cuál es tu idea? Tranquila cariño Tengo un niño infectado Venimos aquí No se puede Digo Igual se pudiese encantar No es el caso Que pena tío Vale Vale Estamos a gusto Ahora mismo Tenemos de todo Comemos un poquito Y lo que voy a hacer Va a ser Aprovechar el día Ya que estoy Y me ¡Oh! Vale Está listo Para crecer Nos la jugamos Pío Estás infectado Vale A ver Si está infectado Un momento Necesito pensar Vaya a ser que lo genere Y el niño está infectado Y de algún modo Empieza a dañarse En tuyo caso A ver ¿Qué necesitamos tío? Necesito algo Vale Poción de generación Vale Lo sé Lo sé Lo sé En mi cabeza está Esto por aquí Tranquilos Mi cabeza está pensando ahora mismo Constantemente Todo por mi niño Todo por mi niño Madre mía Que buen padre soy Diréis Si lo has infectado tú Cállate Cállate Venimos aquí Ay mi niño Como lo quiero yo Que le voy a salvar la vida Como un campeón Tenemos esto Tenemos esto Tenemos cinco frascos Vale Y voy a dejar esto de momento Ya colocaré los cofres Sé que los cofres Es un jaleo tremendo El que tengo aquí montado Vale Y técnicamente Alguno Igual con esto se puede Sin más Un momentito No me va a dejar Porque hay que ponerlo En la esta Es que si no Sería de otro modo Vale Un momento Colocamos esto aquí Colocamos esto encima Ahora vuelvo Ahora vuelvo Esto lo conseguimos Mi niño Todo por ti Todo por ti Ay mi pío Cómo va a pillar Cuando nazca Esto aquí Esto aquí Y esto acá Vale Necesito Irme a este cofre Vale Una de estas Y luego otra de No, no, no Incrementamos el efecto Bien Venimos a este lado Una de incremento De efecto No Me interesa más Si es de generación Que dure tiempo Vale Venga Venimos a este lado Colocamos Estoy nervioso Porque Está infectado ¿Qué creéis? ¿Qué va a pasar? No vale adelantar el vídeo No vale adelantar el vídeo Porque muchos serán Ahí ¿Qué listo soy? He adelantado el vídeo Y no ha pasado nada Y lo ponen Voy a adelantar el vídeo Y el niño muerto Eso no vale ¿Qué creéis? ¿Qué va a pasar? ¿Que el niño aparecerá Y morirá? ¿Que el niño aparecerá Y se empezará a dañar? ¿Que el niño aparecerá Y no pasará nada? ¿Que el niño aparecerá Y morirá? Hmm Todo esto Y mucho más En unos segundos Aquí En mi canal ¡Uha! Venga Estamos ahora Con las pociones de generación Le voy a meter luego Un poquito de polvorita Aunque no sé si la polvor Hmm Aunque no sé si la polvora Se la meto luego Después de esto Oh Aquí tengo un dilema Voy a meter esto Y luego la polvora O meto la polvora Antes No Ah Antes esto Creo Y luego la polvora Igual me equivoco Pues es que hace mucho Que no hago pociones De estas De Para lanzar Y no sé cómo habrá cambiado esto Es que claro Te pones En la versión 1.10 Te vienes a la 1.7.10 En el servidor 1.8 O no sé qué Es que ya te Es un jaleo de la leche Esto macho Vale Creo que así funciona Vamos a ver si sale Como yo digo Dos minutitos Está bien ¿Sabes? Está bien Es decir Como mucho ¿Cuánto debe estar el niño? ¿Está infectado? ¿Tú hay que decir que lo haya sido infectado macho? Igual aparece Y tenemos que aguantar Tantísimos minutos Como aguantamos Cuando la bruja nos infectó En su momento ¿Sabes? No lo sé No lo sé muy bien Vale Entonces Tenemos las pociones Y las podemos lanzar Vale Pío Te voy a generar En la iglesia Hijo mío Para que el cura Esté ahí presente ¿Sabes? Que mira, mira, miró Se dé cuenta De lo que ha pasado Eh, miró Es que nada En fin ¿Entramos? Vale Que Dios Esta compañía en Pío Ay, Dios mío Que el niño Me ha salido zombie No No, no, no me muerdas Cariño Ven, 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 ven Cuidado Pío, 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 pío ¿Estás casado ya? ¿Pero pío? Ah, no ¿Qué será este hombre? Vale Cuidado Sal de aquí Willy2 Eh, sígueme Por aquí Por favor Quédate aquí Madre mía He traído un niño infectado ¿Está infectado? En plan Uff, chaval Mira que me podía esperar cosas Pero que estuvieses así Hijo mío, no Ay, Dios mío Mi niño Que me ha salido el niño zombie Toma Para que te cueres A ver Creo que hay una poción Que se le puede tirar Para que el niño se ponga bien No sé cuál era la poción Mi hijo, tío Mi hijo infectado Es que, en serio Por más Por más que me lo hubiese imaginado Nunca hubiese pensado En la posibilidad De tener un hijo Puedo hablar con él Puedo hablar con él Vale, vale, vale Le voy a intentar Le voy a intentar Interactuar Charlar Claro, no Ay, pero cuidado Cuidado Vale Interactuar Espera, espera Le voy a dar Espera, tengo una idea Tengo una idea Le voy a dar una poción Para que se la tome Vale Clic derecho Vale Interactuar Toma No la quiere No la quiere Vale Hijo mío, tranquilo Una broma Le gusta, le gusta la broma No entiende nada Pero le gusta Bueno, al menos nos llevamos bien Que no es moco de pavo Eh ¿Qué hacemos, tío? Vale Decidme en los comentarios Cómo se hace Sé que hay una forma De que la infección Se le vaya ¿De acuerdo? No sé exactamente Cuál será Pero, ostras, chaval Tenemos Un niño Infectado Uh, espérate, espérate Espérate Que encima Todavía no sale bien esto Con la tontería Y podríamos quitar El cristal este A ver A ver Voy a hacer una cosa Colocamos esto por aquí Le voy a dar un poquito Más de margen Al chaval Vale Un margen de espacio mayor Vale Está en la iglesia El niño Y está en la iglesia Porque está endemoniado Está endemoniado Que me ha mordido Que no me muerdas Madre mía Me ha salido el niño O sea, claro Que me ha picado Que pío, pío Bueno Hijo mío Tranquil Mira con que ojito me mira Ay Le está diciendo Papi Te quiero Soy un zombie Yo te quiero igual Hijo Yo te quiero igual Me da igual Que estés infectado Te voy a querer Hasta el infinito Un momento Un momento Le voy a dar a establecer hogar Un ser Madre mía Si llega hasta la lluvia Con el niño Le voy a dar a establecer hogar Si es que puedo No me interactuó Un momento Bajamos una Como tío Que ya Que ya si no Establecer hogar Vale Ahí Ahora no me muerde Ahora no me muerde Bien Bien Buen chico Buen chico Buen chico Pío Colocamos esto aquí Y el próximo día Continuamos Con mucho más Hoy Dejamos aquí el episodio Hemos tenido Un niño zombie Un niño Esto es increíble Lo que no me pasa a mi De verdad Digo que Esta es la mejor temporada Porque están pasando cosas Que nadie se esperaba ¿Sabes? Es decir Un niño Esto nunca Nunca En todos los años Que llevo de minecraft En la vida He tenido un niño zombie Pero hoy Ha sido el caso Hemos comprobado Que se puede Hemos matado a una bruja Hemos conseguido un bastón Craftear un bastón Hemos hecho Un castillo Hemos entrado en una dungeon Y se nos ha infectado el niño Y nuestro niño Lo curaremos Más adelante Aquí me despido por hoy El próximo día Continuamos con más Planeta Vegetta Y espero de verdad Que estoy disfrutando la serie Tantísimo como yo Porque de verdad Lo estoy pasando Genial Así que nada Un besazo Un saludo Si dais Muchos votos positivos Pensaba que esa flor Era un huevo Si dais muchos votos positivos Y llegamos A más de 100.000 Y me gusta El siguiente episodio Lo traeremos Lo antes posible En menos de 3 días Lo tenemos ¿Vale? Así que un besazo Un saludo Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chao Chao Un saludo Un saludo